El CECOVA recuerda a la población que el virus del COVID-19 sigue entre nosotros y que no se debe descuidar las medidas de seguridad. Asimismo, hace un llamamiento al personal sanitario sobre mantener de igual forma estas normas de protección con pacientes y con compañeros de trabajo. Y es que el virus tiene una capacidad de contagio muy elevada todavía y la posibilidad de rebrotes provocaría un retroceso significativo de lo que se ha conseguido hasta ahora. En ese sentido, mantener la distancia de seguridad, usar mascarillas cuando la distancia no pueda garantizarse, la higiene de manos y evitar las aglomeraciones siguen siendo las medidas que no deben relajarse, ni en la cotidianeidad, ni durante este verano en playas, ríos o piscinas. Es difícil con el calor y las vacaciones resistirse al baño, pero no se debe olvidar que allí también hay riesgo de contagio y que confluyen muchas más personas con el mismo deseo. Para ello, el Consejo General de Enfermería ofrece los siguientes consejos. Es imprescindible consultar las normas de asistencia a estos lugares impuestas por los ayuntamientos de cada localidad, ya que establecen aforo y limitaciones. En la arena de playas, césped de piscinas o de ríos, se recomienda mantener la distancia de seguridad de un metro a dos metros de otros visitantes, incluyendo toallas, tumbonas u otros objetos personales como bolsas o juegos. La transmisión del virus puede producirse también en el agua, por lo que la distancia se mantiene durante el baño y se prohíbe el contacto de juegos u objetos de otras personas que no sean convivientes. Se permite el baño en duchas y el acceso a baños y vestuarios, siempre que sea de manera individual. Los deportes acuáticos individuales se pueden practicar respetando las medidas de seguridad. En la piscina, solicitar cita previa y mantener de igual forma el perímetro de seguridad. Recuerda que si no se puede cumplir el metro y medio de distancia, el aforo de la piscina podría haberse reducido. La organización colegial recuerda que estas medidas se suman a las que ya existían sobre la exposición solar y pide no olvidar el uso de la crema protectora. Respetando todos estos consejos, se puede disfrutar de un verano atípico, pero no peor.